¡Hey baby! Bastante de moda la Dior, está bastante de moda la de Carolina Herrera en hombre Yo acá les recomiendo esta casa Yo ya olí una, ya les voy a decir cuál Esta es la Merakai, la Merakai Bliss Es una loción deliciosa, deliciosa Les voy a leer rapidito esta loción, la Merakai Bliss Cómo cambia definitivamente el aroma Lanzado en el 2022, o sea, es una loción prácticamente bien reciente El toque de cítricos y hierbas envueltos en un almizcle fragante Emula la valentía pura Mientras que las vibrantes notas afrutadas Equilibran el seductor aroma masculino Una obra maestra, fresca, de especies Es una explosión deliciosa de un aroma rico para caballero Que ustedes lo van a tener ¡Ay! Es una cosa deliciosa Deliciosa, suave No es una loción tan escandalosa Pero si nos acercamos a esta persona Vamos a sentir ese calorcito rico Deliciosa esta loción Yo siempre se las pongo acá Pero yo me pedí la muestra Porque me gusta siempre saber estas lociones A qué huelen Y que algunos de los caballeros me preguntan ¿Qué puedo comprar? Yo les recomiendo la casa de Patek Maison Esta casa es deliciosa, amigos Y traigo la Merakai Passion Esta muestra Esta le voy a leer también Es totalmente diferente Las notas de salida son Coñac Ron Es la primera vez que voy a oler esta nota Vamos a olerla con ustedes Se siente la parte del alcohol Pero queda en el fondo La nota de corazón es el incienso de oliva Las notas de fondo De medio, perdón Y las de fondo es el azafrán y el ámbar Imagínense con Coñac y Ron Qué cosa más diferente, rica Pero si me ponen a escoger Me gusta más la Bliss Esta loción es deliciosa Esta casa No pasen ustedes por lo mismo No huelan ustedes a lo mismo Hombres, huelan diferente Prueben esta casa Si no, soliciten su muestra Para que les llegue Y me lo van a agradecer Gracias Un gusto siempre Que estén en mi canal Y próximamente vamos a subir Más reviews Para caballeros